¿Qué tal mi gente? Se filtra audio bomba de Jaime del Burgo, ya no solo contra la Reina Leticia, sino contra sus sobrinos. Vamos a ver exactamente a qué se refiere, vamos a escuchar ese audio, no sin antes recordaros que reventemos el botoncito de las suscripciones de los like, la campanita. Muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo y vamos allá con ese audio de voz que destroza, como decía, a cuatro sobrinos de Felipe Zarzuela en pánico. Evidentemente están con las carnes abiertas desde la monarquía porque evidentemente que hay una persona que esté vertiendo cierta información dañina sobre la monarquía y además que está haciendo daño. Porque una cosa es cuánta gente sale diciendo esto y lo otro, pero es que un señor que estuvo con la hermana, que ha estado medio dentro, que hay fotos con la princesa Leonor de la mano y de Sofía. Ahora estamos hablando de cosas muy serias, evidentemente incluso la gente ya solo por el mero hecho de haber estado metida en la familia ya todo lo que diga se lo cree, ¿no? ¿Hasta qué punto es verdad todo lo que cuenta? ¿Lo digo en todos los vídeos? Pues no lo sé, ya eso es libre de pensamiento de cada uno. Bueno, evidentemente pruebas yo seguiría siguiendo, yo no veo pruebas por ningún sitio y veo bastante raro también, por otra parte, también decirlo, veo bastante raro que se esté inventando todo, ¿no? Bueno, Jaime del Burgo cuelga una nota de voz donde destripa no a Leticia sino a la fortuna oculta de los Borbones, cuatro sobrinos. Bueno, como decía Jaime del Burgo, contra todos el hijo, ahora le escuchamos el audio, el hijo del primer presidente de Navarra, hombre de negocio y escuñado del rey Felipe, ha decidido que si la prensa tradicional lo silencia, él dispone de una herramienta más poderosa, una cuenta de Twitter que visitan más de 20 millones de personas. Él ha colgado el tuit más visto del año en España, el de la foto de la Pashmina, bueno, este que ya reconoceis, ¿no? Este que está aquí, como decía, proveniente de un SMS sin fechar de Leticia. Aquí es donde está el problema y es lo que yo le exijo, sin fechar, yo no sé si se lo mandó a él, ¿qué fecha tiene? Si se lo mandó a la hermana, lo más lógico, ¿no? ¿Quién no tiene fotos del cuñado o de la cuñada que se le ha mandado a la hermana y él se la ha podido mandar a sí mismo, ¿no? Desde el móvil de Telma a él, no sé, algo habitual, ¿no? Me refiero en él que tenía pensado, oye, me voy a divorciar, voy a sacar mis pruebas para que parezca que me las ha mandado a mí y ping, ping, ¿no? En fin, aquel domingo 3 de diciembre, solo en Blau lo publicó, el tuit lo vieron 24 millones de personas, ahora que lo ha vuelto a colgar, se han añadido 2 millones más, 26 millones en total. No queda ningún español mayor de edad en que no haya visto ya esta foto y este mensaje, o al menos que no haya querido verlo, ¿no? Vamos con el audio, ¿vale? No me quiero entretener, sé que estáis esperando el audio, vamos a escuchar este audio, que es bastante potente. Audio publicado, según dice Jaime del Burgo, en diciembre de 2023, no debieron escucharlo quienes han alentado la teoría de la conjura, Juan Carlista, el amor que se profesan Juan Carlos y Felipe, es el que se tenían Carlos IV y Fernando VII. Esta farsa comenzó a orquestarse hace años, vamos a ver a qué se refiere con esto. Hablemos de transparencia. Juan Carlos debería regresar y establecer su residencia en España. Vale, esto lo dicen muchos. Esto que acaba de decir lo dicen muchos españoles. ¿Por qué Juan Carlos no está en España si en teoría no se le busca, no está exiliado porque haya hecho nada malo? Al menos en España no se le busca por nada malo que haya hecho. ¿Cometió errores? Sí, pero realmente no ha hecho nada delictivo en el sentido de que la ley no lo busca por nada, con lo cual, ¿por qué no establece su residencia en España, vale? Estos son muchos Juan Carlistas que lo hablan. Para no ocultar a los españoles y a la hacienda la millonaria, billonaria fortuna que dejará en herencia. Ojito, ha dicho billonaria. Yo no sé si es una exageración, billón. Un billón es muchísimo dinero, ¿vale? Un billón es muchísimo dinero. No sé hasta qué punto esto es verdad, ¿vale? Pero bueno, vamos a imaginar que un billón es demasiado, que sean muchos millones y que quiera defraudar al fisco, ¿vale? Hombre, como rey de España, que no quiera pagar sus impuestos en España o quiera ocultar parte de ese dinero, me parecería terrible, ¿no? Si no lo ha transmitido ya vía donación. Al rey emérito no lo ha exiliado Felipe. Ojo. Ha huido con la complicidad de la familia y del gobierno. Vale, aquí es donde pierde un poco la objetividad. Igual que para mí Jaime Peña Fiel pierde la objetividad con Leticia, creo que Jaime del Burgo pierde la objetividad cuando habla ya y mete la política. Otros miembros de la dinastía tienen su residencia fiscal fuera de España, en países no sujetos a tributación por herencia o sucesión. Lo que se pretende ocultar es grave. ¿Cuánto ha ganado la dinastía desde que Franco los eligiera sucesores a la jefatura del Estado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién recibirá o ha recibido qué? En una sociedad de salarios popérrimos, las cifras, intuyo, marearían a la mayoría. Tenéis la obligación de ser ejemplares. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero claro, si os fijáis en parte de este audio, hay veces que dice... Hay cosas en las que, digamos, no está seguro de lo que dice. Un poco más atrás decía algo así, creo que por aquí... ...familia y del gobierno. ...que dejará en herencia. Si no la ha transmitido ya... ¿Veis? Que la dejará en herencia el billón si no la ha transmitido ya. Es decir, está hablando como lo puedo hablar yo. Pues a lo mejor... No, eso no vale, ¿no? Es ahí donde la chaco un poco. Me gusta ser crítico con las cosas que está hablando y que ni siquiera él mismo la sabe, ¿no? Bueno, continuamos. Las cifras, intuyo, marearían a la mayoría. Tenéis la obligación de ser ejemplares. Eso es cierto. Eso es como un policía corrupto. No hay cosa peor que un policía corrupto. Normalmente son ellos los que van buscando la fechoría y no que ellos lo cometan. Creo que es lo más grave que existe. Evidentemente que un rey de España, si es verdad lo que dice Jaime del Urgo, que debe dinero al fisco español y no paga sus tributos en España y oculta dinero en España, evidentemente, si no lo haces tú, ¿por qué lo tengo que hacer yo, no? Es vergonzoso. Si es cierto, insisto, que yo esto lo pondría en cuarentena porque esto es la ley la que lo tiene que investigar y no yo. Es verdad, los reyes no son iguales ante la ley. Ellos pueden comentar ciertas cosas que nosotros, si las comitiéramos, estaríamos en la cárcel o pagaríamos alguna condena por ello. Nacemos con las mismas oportunidades. Nos silbaban las balas mientras vosotros os enriquecíais. Ahora los que disparaban gobiernan. No pude hacer nada por evitarlo. Vaya, si se podía. Y con la Constitución en la mano. No se puede uno atrincherar en los privilegios que le otorga la Constitución y tomar juramento al gobierno que intenta destruirla. Bueno, insisto, hay cosas que me parecen más opinión que otra cosa y la información del billón que, bueno, a lo mejor ya está o ya está en herencia. Lo que está clarísimo es que este hombre hay cosas que está hablando y va más en contra de la política y de Juan Carlos, de Felipe y de Leticia. Por cierta rabia que tiene desde hace años. Porque a lo mejor ha vivido una situación en la cual él ha estado muy metido en el cogollo. Ha visto perfectamente lo que hay. Le da rabia que vivan así porque sí. Tampoco lo vi quejarse cuando en esos dos años vivía con Telma Ortiz y tuvo esos privilegios. Porque él tuvo esos privilegios. Yo no tuve el privilegio de quizás estar en una barbacoa, en una piscina, en Zarzuela con ellos. No tuve ese privilegio. Él sí lo ha tenido, ¿no? Entonces no lo vi en esos dos años quejarse de nada. En fin, la doble vara de medir, ¿no? En estos casos. O sea, si lo disfruto dos años, bien. Ahora, si lo dejo de disfrutar, ahora estoy contra ello. En fin. Mi gente, dejen vuestros comentarios gracias a las suscripciones que sabéis que son totalmente gratuitas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.